Bueno, gracias. ¿Ya la pueden ver? Sí, estamos viendo. Todavía no está maximizada la presentación, pero te vemos. Sí. No veo la opción. Sí, como que se te ha quedado como congelado. Sí, como que te falta la barra del menú principal. Ya te digo cómo la puedes volver a sacar. Mira a ver si en el triangulito que está en la esquina superior izquierda. Un poquito más a la derecha, perdón. Sí, a la derecha. Hay un triangulito como una especie de flechita hacia abajo. A la derecha del todo. Ah, aquí. Sí. Ah, aquí está. Eso. Y ahora inicia la presentación. Correcto. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Adelante. Pues mi tema, mi tema corresponde a los sistemas de apoyo a las decisiones clínicas basados en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una categoría conceptual amplia del software que está diseñada para imitar, emular o mejorar la toma de decisiones humanas. Hay dos tipos de categorías. Son los sistemas basados en reglas y los sistemas de aprendizaje automático. Un poco de historia. Los primeros sistemas de inteligencia artificial fueron dispositivos mecánicos, analógicos, como la autodirección de veleta para barcos, controles de velocidad, centrifugal, para motores o extra estranguladores y transmisores de automáticas para automóviles. En 1960, los programas informáticos se desarrollaron para automatizar la planificación de la fabricación. Estos basados en la lista de materiales organizadas para componentes y subconjuntos para ataques u objetivos militares. De 1970 a 1979 por Francis Webb, los microprocesadores pequeños y de bajo costo permitieron una implementación computarizada de la inteligencia artificial, pero analógica, como los sistemas de embarcaciones con autodirección. En los 80, los mini ordenadores en tiempo real, junto con los chips de conversión de analógico a digital, estos permitieron el desarrollo de los primeros experimentos y productos basados en sistemas de aprendizaje automático. En 1987 por Waze, el experimento clásico de estos sistemas involucraron en una computadora que aprendían a balancear un palo de escoba con una mano artificial. En los 90 por Waze, los sistemas de aprendizaje profundo eran capaces de recibir, recordar, analizar grandes conjuntos. Unos ejemplos podrían ser correctos o incorrectos y reducir patrones. Los juegos de computadora y las herramientas de guerra reales avanzaron aún más en el campo, agregándose pues respuestas de computadoras inteligentes, contraataques para aumentar la complejidad de juegos en un solo jugador y multijugador. Actualmente, se permiten tareas como reconocimiento de voz, recomendaciones de enrutamiento complejas basadas en el sistema de posicionamiento global y un conjunto creciente en la administración de alimentos y medicamentos, como son los dispositivos médicos aprobados por la FDA. Y les traigo un video. No tiene audio, Iris. Tienes que compartir audio de escritorio, Iris. Dejar de compartir y volver a compartir. Ah, bueno, bueno, bueno. Voy a dejar de compartir. ¿Y para compartir audio? Hay un grito en la esquina inferior izquierda, creo. Ahí sale compartir audio de escritorio. Es correcto. Vamos a ver si puedo. Por lo tanto, cada vez se hace más necesario contar con sistemas de soporte a las decisiones clínicas que ayudan a los profesionales de la salud a tomar decisiones informadas de manera oportuna. Pero para ello se requieren analizar grandes volúmenes de información de diversas fuentes, tanto internas como externas y en muy poco tiempo. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial puede ser una herramienta fundamental para crear estos sistemas que permitan apoyar la toma de decisiones clínicas. Soy José Quintini. Bienvenidos a Inteligencia Artificial en Medicina y Salud. Se estima que en una de cada diez muertes hospitalarias, un error diagnóstico pudo haber sido una causa contribuyente. Así como en hasta el 17% de los eventos adversos. Los sistemas de soporte o apoyo a las decisiones clínicas buscan ser una herramienta fundamental para reducir errores médicos, así como la variabilidad en la práctica clínica. Produciendo recomendaciones individualizadas mediante la integración de grandes volúmenes de data, como por ejemplo, información clínica derivada de la historia clínica electrónica, imágenes diagnósticas digitales, biología molecular, etc. Apoyando el diagnóstico, pronóstico, tratamiento, entre otras. No se busca sustituir a los profesionales de la salud, aunque algunas labores repetitivas van a ser parcial o totalmente realizadas por estos sistemas. Varios estudios han comparado el desempeño de los mismos versus el desempeño de los humanos. Y en general, el mejor modelo es cuando se une la capacidad de cómputo con la experiencia clínica. Estos sistemas deben generar recomendaciones accionables que sean clínicamente relevantes y que tengan un alto grado de confianza, que reflejan a su vez el conocimiento médico actual. Para ello, deben estar diseñadas teniendo en cuenta la población priorizada, la intervención relevante y el desenlace clínico de interés que se hayan identificado mediante un análisis exhaustivo realizado por un equipo multidisciplinario local. Estos sistemas deben producir la información adecuada a las personas necesarias, por los canales correctos, en el formato requerido y de manera oportuna. Es fundamental considerar la perspectiva de los usuarios de estos sistemas, cuál es su expectativa y la utilidad percibida, así como la facilidad de funcionamiento de estos, la cual debe estar integrados de una manera eficiente en los procesos del centro de salud. Es clave que se evalúen todas las fases del ciclo de vida de estos sistemas, en su diseño, desarrollo, selección, uso clínico y vigilancia continua. Ya se están generando guías para estandarizar las valoraciones que requieren estos sistemas predictivos. En vista que entre las fortalezas actuales de estos sistemas tiene que ver con los análisis de imágenes y datos de biología molecular, entre las principales áreas donde se está utilizando es en oncología. Estos sistemas permiten mejorar la detección, caracterización y monitoreo de estas enfermedades. A pesar de las grandes expectativas que hay sobre los sistemas de soporte o apoyo a las decisiones clínicas basadas en inteligencia artificial, el uso en vida real ha demostrado ser más retador de lo que se estimaba. Los sistemas que se están utilizando actualmente, por lo general, tienen un ámbito limitado, ya que no se ha logrado todavía superar ciertos obstáculos para lograr una más amplia integración de la data estructurada y en especial de la no estructurada. También se debe demostrar el valor agregado de la utilización de esta tecnología desde el punto de vista de precisión diagnóstica, desenlaces clínicos, tiempos, costos, satisfacción de los usuarios, entre otros. Ya se están haciendo modificaciones pertinentes a las recomendaciones existentes sobre el diseño y reporte de estudios clínicos para incluir parámetros que deben ser valorados en las soluciones que utilicen inteligencia artificial. Sobre los retos de la implementación de sistemas de soporte o apoyo a las decisiones clínicas basadas en inteligencia artificial, hablaremos con mayor profundidad en el siguiente video. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, darle la canta. Muchas gracias. Interesante. Bueno, tenía un comentario ahí. Efectivamente, el punto de haber sacado el tema de inteligencia artificial es que no se extrañen que cada vez haya más herramientas de apoyo al diagnóstico que se basen en información existente dentro del propio establecimiento o del sistema de salud. correspondiente, como mecanismos de ayuda a la toma de decisiones clínicas. Eso va a ser súper normal, ¿verdad? Lo que el señor dice ahí en el video es completamente cierto. Realmente el mejor resultado hasta la fecha siempre es la combinación tanto del criterio humano como de las orientaciones que eventualmente o los señalamientos que proporciona el sistema experto o la inteligencia artificial. Y eso es así porque para bien probablemente de la humanidad los sistemas expertos o la inteligencia artificial en este momento es lo que dan, son muy buenos haciendo análisis de datos muy masivos, ¿sí? Buscando cosas extrañas en patrones, sin embargo son sesgados. No dejan de ser herramientas informáticas que han aprendido en base a lo que se les ha enseñado, literalmente. Y para desgracia de esas herramientas les falta el contexto. Les faltan muchísimos detalles que un ser humano percibe, que un ser humano intuye y sin embargo una computadora es incapaz, ¿de acuerdo? Entonces realmente falta mucho para que la inteligencia artificial llegue a ese nivel de comprensión general de un caso como para poder dar un diagnóstico certero o por lo menos a lo mejor el diagnóstico lo da pero el tratamiento definitivamente requiere la comprensión de muchas, digamos, muchos factores de la vida de la persona y de su contexto como para que sea completamente bueno, confiable, ¿verdad? Entonces es algo que va a ir poco a poco emergiendo pero que definitivamente en este momento es algo que puede ser un apoyo no le vamos a dejar el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes a una máquina, jamás, por el momento. Muy bien, muchas gracias Iris. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? Bueno, pues si no hay comentarios, el siguiente en la lista es Javier Omar Colato con Imagenología. Ok, buenos días compañeros. Adelante. Voy a empezar a compartir. Me avistan por favor. Por ahora vemos pantalla negra. ¿Ahora? Aún no. Todavía no. Se sigue viendo negro. Ahí estamos. Hoy sí. Ok. Muy buenos días. Les voy a hablar un poco de Imagenología. En realidad es verdad es una rama de la medicina, de las múltiples ramas que tenemos, que en realidad abarca aquello que nosotros no podemos detectar o no podemos percibir a simple vista. Es muy interesante. A mí siempre me ha llamado la atención el término, ¿verdad? Y su final porque realmente a veces sí hay que imaginarse las cosas. Sí hay que tratar de hallarle un poco de lógica a las variantes anatómicas y a cómo podemos ver, qué características pueden presentar las diferentes tipos de enfermedades. Recordemos que como prestadores de servicios de salud, ¿verdad? Nos han enseñado a tratar pacientes y no tratar exámenes, ¿verdad? Esas solo son herramientas de apoyo. De un principio, ¿verdad? Podemos hablar de las radiografías. Las radiografías que generalmente, llamadas rayos X, ¿verdad? Que se utilizan para producir imágenes como sombras de huesos y ciertos órganos y tejidos. Las radiografías son muy buenas para detectar problemas a nivel óseo. Podemos usar algunos órganos y tejidos blandos, ¿verdad? Los tipos especiales de exámenes de rayos X, llamadas estudios de contraste, que utilizan tintes con base de yodo o material de contraste como el barrio junto con las radiografías para que los órganos aparezcan en las radiografías y obtener más o menos imágenes. Como podemos observar, ¿verdad? Una radiografía simple, a donde observamos una fractura de radio, ¿verdad? Y los enemas varitados, a donde nos ayuda esto a determinar si existe algún tipo de variante anatómica a nivel del sistema digestivo. También la pudoroloscopía, ¿verdad? A donde podemos observar ciertos tipos de aneurismas, podemos observar las irrigaciones a nivel de las venas de los miembros inferiores, ¿verdad? Cuando podemos tratarlo de utilizar como una zafenicromía para observar cómo está irradiada la vena. De ahí podemos observar las tomografías computarizadas, los TAC, ¿verdad? De esos hay que mencionar que existe una variante de TAC, que son los TAC de altas resoluciones, ¿verdad? Que ahorita tienen su auge, ¿verdad? Con esto de la pandemia del COVID, ya que nos ayuda a nosotros a determinar, ¿verdad? Si existe algún tipo de obstrucción, algún tipo de vía aérea, ¿verdad? Las tomografías muestran un corte o sección transpensal del cuerpo. La imagen muestra sus órganos, sus huesos, tejidos blandos, con mayor claridad que las radiografías convencionales. Asimismo, la exploración con las tomografías puede mostrar la forma, el tamaño y la ubicación de algún tumor, ¿verdad? Todo sin tener que operar al paciente. Los médicos, por lo general, ¿verdad? Utilizan un TAC para que les ayude a guiar una aguja, para extender una pequeña muestra de tejido. Y eso se llama una biopsia guiada, ¿verdad? Entre estas biopsias podemos tener las… Hay otros tipos como los CAF, ¿verdad? Que son funciones con agujas de precisión, ¿verdad? Y podemos observar acá en el TAC, ¿verdad? En el TAC cerebral, donde hay un efecto de masa producido de una estructura, ¿verdad? De un tumor. La resonancia magnética, ¿verdad? Que la imagen por resonancia magnética crea imágenes transversales del interior de su cuerpo. Estos utilizan imanes potentes para aducir las imágenes no radiación. Una resonancia toma cortes transversales desde muchos ángulos, como si alguien estuviera mirando una sección de su cuerpo de frente, de costado o por encima de su cabeza. Este estudio crea imágenes de partes del tejido blando del cuerpo que a veces son difíciles de ver cuando se emplean otros estudios por imágenes, ¿verdad? Generalmente, estos son más utilizados cuando son lesiones deportivas, ¿verdad? Cuando podemos observar tejidos como ligamentos, núcleos, nos ayuda para determinar los tipos de ruptura de ligamentos, el tipo de lesión a nivel muscular, ¿verdad? También podemos observar en las resonancias, ¿verdad? Donde hay una estructura también a nivel cerebral. Continuos de contraste, ¿verdad? Que es la mejor manera para ver los tumores del encefalo, que los mencionaba y de médula espinal. La ecografía, ¿verdad? Que esos son ampliamente utilizados. Esas crean imágenes llamadas sonogramas por medio de la emisión de ondas sonoras de alta frecuencia que pasan por su cuerpo. Cuando las ondas sonoras rebotan contra los órganos y tejidos, crean ecos. La máquina produce esos ecos en imágenes en tiempo real que muestran la estructura de órganos y movimiento, e incluso el flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos. La ecografía es muy buena para crear imágenes de algunas enfermedades de los tejidos blandos que no se muestran bien en la radiografía, ¿verdad? Como todos conocemos, la más característica, ¿verdad? Son las ultrasonografías obstétricas para que nosotros podamos observar si existe alguna variante anatómica en el nuevo producto, ¿verdad? También están las ecografías Doppler, ¿verdad? Que nos ayuda a determinar el grado de irradiación que pueden tener en los miembros inferiores. También están otros tipos de las ultras, ¿verdad? Que podemos utilizar como las ultrafas para determinar si existe alguna inflamación a nivel del apéndice, si existe líquido en la cavidad peritoneal. La medicina nuclear, ¿verdad? Los estudios de medicina nuclear nos pueden ayudar a los médicos a encontrar tumores y ver cuánto el cáncer se ha propagado en el cuerpo. También se puede usar para saber si el tratamiento está funcionando. Estos estudios no causan dolor y normalmente se realizan con procedimientos regulatorios sin presentar hospitalizaciones, ¿verdad? El tipo específico de exploración nuclear que se realiza depende del órgano que el médico quiere estudiar. Algunos de los estudios de medicina nuclear más comúnmente utilizados para el cáncer son la gamografía óseas, las tomografías por emisión de positrones, ¿verdad? La gamografía tiroidea y las exploraciones ventriculografías nucleares. Estos, por lo menos, a donde laboro, ¿verdad? Las más comúnmente utilizadas de medicina nuclear son para la tiroides, ¿verdad? Para determinar los grados de afectación tiroidea. ¿Verdad? Y también he estado leyendo que lo utilizan para ver en los pacientes que sufren de crisis epilépticas que no están adecuadamente controlados. Y eso era todo lo que les había preparado. ¿Alguna duda? Excelente. ¿Alguien tiene un comentario? Yo tengo un comentario. Adelante. Estuve trabajando por un tiempo muy corto en una empresa de imaginología y se basaba en tomografías maxilofaciales. Y me parecía muy interesante, bueno, yo estudié en una universidad privada, se supone que es una de las mejores en el área de odontología, que tiene mucha tecnología, etcétera. Pero en la universidad nunca me enseñaron a la interpretación de tomografías. Y me llevé la sorpresa, estando trabajando ahí, me estaban capacitando y todo, que muchos especialistas la dejaban más que todo como por moda y realmente no sabían interpretarlas. El centro radiográfico tomaba la imagen y mandaba la imagen con un informe. Pero muchos especialistas retornaban, bueno, más bien hacían una llamada para consultar qué significaba el informe, porque aún así ni siquiera lo escrito lograban entender mucho menos la imagen otorgada por el centro, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, pensando en sistemas tecnológicos de salud y todo eso, es una herramienta muy útil, pero deja de serlo cuando no está la capacidad o la habilidad en el personal o en el profesional de salud para poder hacer este uso de esta herramienta, ¿verdad? Entonces, si se van a implementar en el Sistema Nacional de Salud, tiene que haber una capacitación así real de estas herramientas, porque si no, no hacemos mucho. En realidad también, Lea, es una subespecialidad en medicina, ¿verdad? Están los radiólogos. Igual en la oncología. Realmente, ¿verdad? Nosotros desde una simple radiografía de tórax, si no sabemos interpretarla o si no sabemos indicar adecuadamente la radiografía, de qué es lo que yo quiero encontrar o qué es lo que yo voy a buscar, ¿verdad? Realmente está contraindicado el uso de la exposición, ¿verdad? Porque recordemos que todos estos tienen una exposición radiológica. La radiografía, el tag, la resonancia, ¿verdad? Quizás la menos dañina es la ultrasonografía, ¿verdad? Entonces, si no sabemos interpretarla, si no le vamos a dar un adecuado uso, hay que limitarlo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por ese aporte. Efectivamente, el gran problema del Sistema Nacional de Salud con respecto al uso de imaginología médica no es la carencia o el estado de los dispositivos, que tiene su discusión. Porque se pueden imaginar la cantidad de millones de dólares que se han invertido en las diferentes gestiones, en dispositivos súper sofisticados, sobre todo de tag, en los diferentes hospitales. Y al cabo del año, el tortazo es tremendo porque nadie previó el costo que iban a generar desde el punto de vista de su mantenimiento preventivo y correctivo. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que no hay radiólogos, radiólogas. Entonces, tienes un súper juguete precioso y luego al final no le puedes sacar el jugo porque resulta que hay cuatro o cinco que, o como mucho, bueno, a nivel nacional a lo mejor hay un poco algunos más, pero realmente están todos en el sector privado y haciendo buen billete jamás van a irse al ministerio, ¿no? Entonces, la interpretación de esos resultados realmente es muy limitada y hasta puede llevar a graves errores de tratamiento. Es algo muy difícil. Lo que pasa es que, digamos, que hay pocas protestas y tal o poca sofisticación en la investigación cuando hay malas praxis, pero el tema de mal uso de dispositivos biomédicos, en este caso de imagenología, es bastante grave. Y también tienen otras consecuencias, por ejemplo, en este caso la tercerización, ya aprovechando que Lea lo mencionó, el Sistema Nacional de Salud hasta qué punto podría tercerizar a empresas, incluso internacionalmente, el diagnóstico de imagenología médica. Complicado, ¿no? Entonces, a mí, como yo siempre tiendo acogido por la pata izquierda, lo que me daba mucha rabia es que las universidades públicas o también las privadas, ¿por qué no?, produjesen especialistas en este área, ¿verdad? Y ahí, habiendo un gran déficit, en lugar de estar pensando en mandar a la India las imágenes médicas para que me devuelvan el diagnóstico de los hindúes. Pero por ahí, de hecho, en el Hospital Nacional de la Mujer empezaron a hacer eso, a tercerizar el diagnóstico. ¿Quién hacía el diagnóstico? A saber. Ellos mandaban los estudios y volvían los diagnósticos. Ya. Así que, eso es bastante polémico y realmente en El Salvador hay que ponerle mucho coco. Pero la realidad es que cada vez más están nuestros establecimientos sanitarios y tienen ese tipo de dispositivos, ¿verdad? Y, bueno, la verdad es comparando cómo estaban hace 20 años a cómo se están ahora desde el punto de vista de disponibilidad de este tipo de herramientas, las cosas han cambiado brutalmente. Igual que si comparamos las cámaras de fotos que teníamos hace 20 años y las cámaras que tenemos hoy en día en cualquier celular. A ese mismo nivel de progresión y de sofisticación han llegado los dispositivos de imaginología médica. Lo único que no han mejorado son las imágenes de los alienígenas, ¿verdad? Los ovnis siguen siendo fotos, videos sin ningún tipo de resolución bien extraña. Pero, bueno, muchísimas gracias. La verdad, tema interesantísimo. Vamos a ver quién sigue ahorita. Espera que tenemos uno. Sí, Jenny se fue. Jenny. No se preocupe. No hay problema. Sigamos con las presentaciones. A ver quién sigue. Denis, Patricia, con Telemedicina. Hola. Adelante, bienvenida. Bueno, a mí me tocó la telemedicina. y como un concepto de telemedicina que tiene según la Organización Mundial de la Salud, la prestación de servicios de salud en lo que la distancia es un factor determinante por parte del profesional sanitario a través de la utilización de tecnologías de la información y la comunicación para el intercambio para el intercambio de la información válida para el diagnóstico y el tratamiento de la prevención de la enfermedad. Existen en la actualidad diversas divisiones provenientes de la unión entre la tecnología de la información y la telecomunicación con la medicina. Tenemos la telesalud que significa esta se orienta al uso de las tecnologías de información y telecomunicación para transferir información en salud que permite administrar servicios clínicos administrativos y educativos. Los telecuidados utilizan la tecnología de la información y la telecomunicación para transferir información médica para el diagnóstico y tratamiento de pacientes en su lugar de domicilio. Y salud se define como el uso de las tecnologías de la información y telecomunicación para conocer las necesidades de los ciudadanos, pacientes profesionales de la salud, proveedores de servicios en salud y legisladores con respecto a las prestaciones de los diferentes servicios en salud. Los tipos de telemedicina que existe es la teleconsulta, es la búsqueda, esto se basa en la búsqueda de información médica o asesoramiento por parte del personal médico local a externo o externo utilizando tecnologías de información, telecomunicación. La teleconsulta puede ser de dos formas, asincrónica o sincrónica. Cuando es asincrónica se refiere a que se desarrolla mediante el envío de información clínica y su posterior asesoramiento ocurre en tiempos después. Un ejemplo claro de este es durante la teledermatología en donde en ocasiones se envía la imagen dermatológica adjunta en un email para referirse a la consulta así a obtener la consulta o el caso clínico. La teleconsulta sincrónica se desarrolla en tiempo real, término más utilizado en el ámbito internacional, involucra la participación tanto del paciente como de los profesionales en salud en vía de información. Teleeducación se define como la utilización de la tecnología de la información y telecomunicación para la práctica educativa médica a distancia. Dentro de la teleeducación se distinguen diversos tipos de estés. Tenemos la teleeducación a partir de la teleconsulta, la educación clínica vía internet, los estudios académicos vía internet, la educación pública vía telemedicina, la telemonitorea, se define como el uso de las tecnologías de información y telecomunicación para obtener información de rutina o especial con respecto a la condición de los pacientes. La telecirugía es el desarrollo de cirugías en donde el cirujano no se encuentra cerca del paciente sino que está ya sea en otro país utilizando diferentes aparatos electrónicos a distancia como los robots últimamente. Los beneficios de la telemedicina es el acceso a intercambio de información médica, acceso a la prestación de servicios en salud, mayor calidad y acompañamiento por parte de los seres de los servicios en salud, el acceso a la educación continua, reducción de costos y mejor utilización de los recursos dentro de las limitaciones de la telemedicina está la disminución de la relación paciente profesional y del profesional en salud, disminución de la relación entre el profesional en salud, la tecnología impersonal, la dificultad, dificultades organizacionales y burocráticas que existen, impacto en el desarrollo profesional del personal médico y la necesidad de entrenamiento adicional y la dificultad en el desarrollo de un protocolo, de protocolos y las dudas sobre la calidad de la información médica que se puede brindar mediante la telemedicina, la teleconsulta. gracias. Súper, muchas gracias, Denise. ¿Alguien quiere reaccionar? Yo solo un comentario. Adelante. Es bien importante la teleconsulta, pero actualmente, hoy por la pandemia, por, con respecto al ente rector del mensal, está suspendido, pero es de mucha importancia. Otros establecimientos están usando la teleconsulta, que es muy diferente a la tele, la teleorientación, le dicen, como, solo son recomendaciones. Usan un efemismo para no meterse en problemas legales. Así es. Solamente la importancia es muy buena. Bueno, efectivamente, es una forma más de dar consulta, pero hay que ser plenamente consciente de que, perdón, pero nunca jamás va a reemplazar una consulta presencial. Igual que me van a disculpar, y eso que yo soy informático de profesión y de carrera y demás, y fan de las tecnologías, pero a mí me gustaría estar con ustedes. Físicamente. Este tipo de método de enseñanza pues es un sustituto suficiente que nos permite trabajar, nos permite aprender, pero no es igual que yo les esté viendo y que ustedes me estén viendo a mí físicamente y que después de clase nos vamos a tomar un café si nos da la gana. Lo siento. En un mundo universitario no estamos hablando de bachillerato. ¿Verdad? No es lo mismo. Y en una relación sanitaria, médico-paciente, hay todo un establecimiento de empatía en general que da mucha más información que eventualmente los elementos que me pueden contar a través de una cámara. Eso está clarísimo. Ahora, es mucho mejor tener por lo menos una consulta para algo muy simple, sencillo, con el paciente o de seguimiento de este medio que no tenerlo. Eso está clarísimo. Mejor así que nada. Pero no es un sustituto. Y como bien indicabas, en este momento no es legal. Podemos tener las herramientas más sofisticadas del mundo para hacerte la consulta. Pero no es legal hacerla. Y bueno, todos sabemos, todos y todas, que se hacen consultas vía WhatsApp y entre fulanito y zutanito, mira, te mando aquí una foto del paciente para que me eches una mano y qué te parece esto y demás, pero eso no queda constancia en el expediente clínico. Y no está establecido en ningún lugar de la legislación o de la normativa vigente cómo hacer eso. Por eso no se puede desde el punto de vista formal. Hubo algunos intentos, algunas iniciativas muy loables en algunos establecimientos hospitalarios, entre establecimientos hospitalarios segundo o tercer nivel, por ejemplo, para evitarle al paciente que vaya con el electrocardiograma o algo en la mano, ¿verdad? La prueba diagnóstica y se vaya hasta San Salvador, al Rosales, para que ahí semejante dios de la medicina diga sí, sí, es tal cosa y se vuelva si es que lo atiende y el pobre señor o señora gastar en pasajes tiempo para que eso suceda si es que sucede porque ya sabemos que las cancelaciones de las citas se dan todos los días. entonces esas cosas definitivamente se pueden mejorar con teleconsulta pero hay que legalizarlas. Dígame, adelante. Hoy, a raíz de la pandemia, el Instituto Salvador en el Seguro Social tiene habilitados hasta dos espacios, dos números para la teleconsulta. Sí, o sea, ya está establecido. Lo puede llamar teleconsulta, pero ¿eso queda registrado en un expediente clínico? Sí, queda como constancia de que sí consultó pero no hay, no creo que no aparece todo. Por ejemplo, en los casos en los que se sospecha COVID, así aparece incluso sospecha COVID, ¿verdad? Correcto. Y, bueno, ok, hay un resultado de la teleconsulta que se almacena y la propia teleconsulta, el audio, el video, en caso de que haya una denuncia, ¿de qué manera queda constancia formal? Es que es muy complicado. Yo tuve algunas discusiones sobre el tema y les mencionaba a mis autoridades de hace unos años, miren, aquí no hay ningún problema si nosotros tenemos un sistema de videoconferencia que puede guardar las conferencias y eso queda anexado al expediente, fulanito está haciendo una auditoría de la consulta. Bueno, muy bien, entonces se le da la grabación, el acceso a la grabación y ya está. Ah, pero la grabación de una consulta, en la mayoría de los casos sería muy bueno, pero es que a los doctores y a las doctoras en muchos casos no les gusta que les escudriñen cómo hacen las consultas, ¿verdad? entonces ahí se paraba. Aparte de eso, también creo que, o sea, se queda en el punto de que a uno le pueden decir una cosa de repente de la sintomatología y cuando uno les deja algo le dicen, no, pero es que no era tanto, sino que yo consultaba por otra cosa, pero usted me dijo por eso. Entonces, en lo particular, cuando empezó la pandemia, me decía una de mis mejores amigas que empezara a dar consulta así, porque todo va de estar preguntando, ¿verdad? Y le digo, yo soy demasiado bayunca y quizás chapada al antiguo, pero yo si no veo, no toco, o sea, no examino, o sea, no puedo decir es algo, porque una foto o sea, se puede distorsionar todo, la calidad de las cámaras a veces no son buenas, o no logran sacar el ángulo, a mi mejor amiga, ya la tengo más o menos aleccionada, qué cosas ver para que me consulten, porque, o sea, sí pasa casi que todos los días, vea, que por los niños o ella o el esposo, pero ya, ya la guié como por dónde para que me diga qué es lo que quiero saber, pero es bien difícil con la gente que trata de hacer eso porque se entrecorta o soy solo yo. no se entiende mucho cortado es que se te escucha bien cortado de aquí se robotizó ¿ves cómo no funciona la teleconsulta? ¿lo ves? más claro, ahorita usted es la doctora y usted nos está diciendo mire, usted tiene que hacer esto, esto, esto y tener mucho cuidado con tal cosa que no sé qué y yo como paciente y además si soy una persona modesta y demás no escuché perdón, pero ni m ¿ok? pero es la doctora ¿cómo le voy a decir que no la escuché? a lo mejor la culpa es mía porque es mi conexión la inestable mi teléfono conexado le voy a decir a la doctora que me repita la cosa y la doctora además quizá incluso con mala cara porque tiene otro paciente en cola esto no funciona en muchos casos y una de las cosas que hay que probablemente legalizar aparte de que o sea es viable utilizarlo como herramienta como apoyo o como posibilidad opción pero siempre dejar muy claro que el resultado de una teleconsulta eventualmente no es definitivo sino que simplemente es una orientación así legalmente lo que pasa es que todo eso tiene que tener un cuerpo legal que lo ampare yo doy una teleconsulta y yo hago una orientación pero nunca jamás va a ser definitiva como puede ser una recomendación clínica o un tratamiento que yo pueda dar en una consulta física formal ¿verdad? solo una consulta adelante y si la telemedicina ahorita no está legal ¿cómo queda? eso que está trabajando el seguro con telemedicina probablemente lo llaman así pero en realidad no queda formalmente constatado en el expediente o o o están amparándose en el limbo porque al no haber eventualmente si se puede igual ¿pero y los profesionales que están trabajando ahí están trabajando en algo ilegal? honestamente si si yo lo conociera te podría dar un criterio era muy complicado de hecho cuando lo estuvimos analizando en el ministerio no solamente por lo que podía pasar después desde el punto de vista del paciente sino que el propio acto formal laboral de un profesional de medicina trabajando de esa manera no quedaba claro cómo se iba a poder registrar desde el punto de vista administrativo y eso ha sido siempre un pleito los doctores y doctoras que siempre han dicho yo para qué voy a firmar o voy a poner un dedo en un lector biométrico para que me anden contando las costillas cuando en realidad lo que importa es el resultado de mi labor profesional todo un debate pero desde el punto de vista de la teleconsulta todavía se agregaba otro punto más en qué momento empiezas tú a dar la teleconsulta cómo registras tú ese acto laboral que acabas de hacer ¿sí? entonces esas dos cosas al final eran tan ruidosas tan difíciles que lamentablemente supusieron para el ministerio ni nos metamos en eso hubo de hecho algunas oportunidades de cooperación bastante utópicas ¿verdad? que llegaron por allí que querían ayudar comprando cámaras y no sé qué no sé cuántos y el viceministro Robles Ticas que además era bastante particular él para decir y hacer las cosas prácticamente los mandó a pasear ¿sí? porque no tenía ningún tipo de intención en regular esa situación y era demasiado complicado y además las soluciones que les proponían eran muy parciales era fulanito de tal hospital con menganito de tal otro hospital y eso a él no le servía para nada él quería una iniciativa a nivel nacional básicamente con todo y eso estamos hablando de muchos millones de dólares y no hasta ese punto no llega la cooperación así que bueno es un tema verdaderamente súper interesante el de la teleconsulta la telemedicina irá mejorando notablemente y es inexorable que en algún momento pues se regule para todas las instituciones como está haciendo el seguro ahorita pues no lo sé realmente pero está bien está bien que de alguna manera y sobre todo ahora mismo que estamos en una pandemia que provoca un montón de limitaciones pues las instituciones innoven en la medida que se lo permitan la idea es que no solamente innoven de facto sino que también acompañen esas innovaciones de todo lo necesario para que el personal sanitario y los pacientes que consultan pues estén plenamente garantizados ¿no? a pesar de que bueno digamos que la calidad de ese tipo de atención pues sea realmente poca o solamente se puede aplicar a determinados casos no todos muy bien muchas gracias ha estado super interesante este debate sigamos por lo menos un par de ellas más y las que nos queden las dejamos para el miércoles en la tarde quiero ver quiero ver bueno ahorita le tocaba a Jenny pero Jenny tiene un pequeño problemita de salud entonces me pidió salir no hay ningún problema la pasamos para el miércoles y quien sigue es Carla Determinación Social de la Salud ok adelante este es un buen tema perdón es que ya no recordaba donde tenía la presentación no te preocupes el miércoles la dan ya esta es la última la mía es súper cortita ahora ay cómo hago para que se vea grande no es que iniciar presentación exacto iniciar presentación esquina derecha superior hay un botón amarillo que pone compartir a la par iniciar presentación hoy no lo ve ya 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 es que estaba tapado por los ok bueno yo les voy a hablar un poco de cómo las tecnologías de la comunicación pues hay ayudado al tema de la determinación social social de la salud un poco de los antecedentes pues que ya muchos hemos hablado de los determinantes pues sabemos que las condiciones en que las personas crecen viven trabajan y envejecen tienen una influencia poderosa sobre la salud la acción la acción sobre los determinantes sociales de la salud fortalece las personas las comunidades y los países esto lo dice la organización mundial de la salud y la información sobre otros aspectos específicos relacionados con la determinación de factores de riesgo de la salud puede ser generada a través de encuestas poblacionales el sistema de información en salud podría describirse como el conjunto de subsistemas dentro y fuera del sector salud que producen datos relevantes para la construcción de indicadores en dominio de la información en salud que son los determinantes de la salud estado de la salud de la población y el desempeño de los sistemas de salud entonces como ya les mencionaba pues esta información puede ser generada a través de las encuestas poblacionales este anteriormente en el país existía lo que era la ficha familiar en físico entonces se estaba llevando en físico pero actualmente pues ya se utiliza una ficha familiar electrónica es una aplicación que recopila datos actualizados de 93 variables que informan sobre el historial de la salud situación familiar características de la vivienda el nivel de servicios recibidos e incluso el nivel educativo del paciente y de su familia este en internet pues encontré algunos tipos de programas que no están aquí en el país pero creo que los están vendiendo en otros países este como este que se llama caracterízate solución para la caracterización de la población esta es una aplicación móvil también que va integrada a la historia clínica este permite a las instituciones identificar a la población con características similares y aplicar información recolectada metodologías de análisis que permiten identificar riesgos priorizar poblaciones y prevenir enfermedades a través de la inscripción de pacientes en programas de promoción y prevención esta aplicación está compuesta permite encuestar a un conjunto de ciudadanos identificar sus particularidades las características necesidades hábitos y preferencias de esta manera es posible identificar riesgos en la población recolectar y centralizar la información para luego ser analizada o sea algo que es muy importante si bien se recolecta la información es importante también que ya existen estas herramientas que pueden generar este gráfico para poder hacer un mejor análisis de los determinantes sociales y esta posee módulos como ciudadanos encuestas indicadores y sectores está esta otra que se llama City Salud y esta cuenta con la versatilidad de permitir su operación un 100% sobre una tablet el sistema es autónomo en su operación esto quiere decir que para la creación de fichas familiares no requiere que la tablet esté conectada a internet pues ella tiene toda la infraestructura de datos para su operación al terminar una o varias de las fichas familiares y teniendo conectada la tablet a internet el sistema permite su cargue al servidor con la información pertinente a los datos del promotor fecha y demás características que permiten su georreferenciación con el gps de la tablet esta también tiene una herramienta de chat para estar en continuo contacto con los miembros de cada ficha familiar como conclusión pueden facilitar estas aplicaciones pueden facilitar la diligencia en el cargo de información de todos los miembros de un grupo familiar a la base de datos y poder exportar información contenida en base de datos a cualquier entidad que así lo requiera el personal de salud pública podrá acceder a estas bases de datos pues envía web de acuerdo al perfil establecido por el administrador del sistema con el fin de verificar el cumplimiento del trabajo de campo planear programar y ejecutar directrices que apunten a mejorar a un mejoramiento y la calidad de vida de la población optimiza los recorridos de los promotores en buen uso del tiempo para el cargue de las fichas familiares de tal forma que se genere un mayor número de encuestas y permite al usuario filtrar información y generar informes que se requieran solamente ¿alguien quiere aportar algo? ¿algun comentario por ahí? ¿no? bueno yo sí tengo un comentario el tema de la determinación social de la salud pues es un concepto precioso y me imagino que para ustedes que son profesionales sanitarios pues es algo bien importante yo la verdad es que cuando me lo comentaron me lo plantearon uno siempre por el desconocimiento profesional siempre piensa en la atención sanitaria como en atención clínica y el tema preventivo y la salud pública en general como que no existía ¿verdad? entonces de repente bueno pues a mí me tocó tener un jefe que era el doctor Eduardo Espinoza que era realmente una persona muy importante en el mundo de la salud pública junto con María Isabel Rodríguez y para ellos dos el tema de la determinación social de la salud prácticamente fue eje de su trabajo es así que se crean los equipos comunitarios de salud familiar y pues a nosotros como técnicos informáticos nos plantearon un desafío que en aquel momento era inviable utópico se habló en el año 2010 de equipar o de aportar algún tipo de solución tecnológica para que la determinación social de la salud realmente fuera algo práctico no un concepto súper chivo que ponerlo ahí de cara a hacer grandes discursos en la organización mundial de la salud en Ginebra o sea pues sí qué bonito que tú hablas de eso y sobre todo en un país donde la ruralidad es muy alta y necesitas tener conocimiento de esas características que contextualizan a las personas a sus familias sus comunidades para poder tomar buenas decisiones de salud ¿verdad? y como les digo pues en aquel momento era utópico totalmente porque bueno ¿quiénes tenían un smartphone en el año 2010? en el ministerio tenían cinco gatos que tenían blackberries ¿verdad? y el resto telefonito de ladrillo así que no se podía hacer mayor cosa que lo típico de formulario como bien decía la compañera ¿verdad? imagínese un formulario de 93 variables y un sistema web típico que después esos formularios se llevaban a digitar y costaba un montón y había un montón de errores de digitación la típica estrategia ¿verdad? de la misma siempre pero ya las cosas las cosas cambiaron al cabo de cinco años lo de tener teléfonos inteligentes o tablets era algo perfectamente viable y nosotros obviamente pues con el equipo de trabajo en el que estábamos personas bastante chispas inmediatamente se desarrolló una aplicación para poder hacer que la ficha familiar fuera tecnología móvil y como bien ha expuesto la compañera con GPS para georreferenciar la toma de los datos y ahora creo que en la nueva gestión no ha tenido la importancia que tenía en las anteriores pero me imagino que mucha de esa información todavía sigue siendo muy útil sobre todo para la ubicación por ejemplo del seguimiento de las embarazadas de los niños y su esquema de vacunación etcétera hay cosas muy muy importantes que no solamente afectan a la determinación social sino que incluso sirven para dar atención directamente y por supuesto bueno nosotros no es que fuéramos a inventar el agua tibia en aquel momento sino que muchas otras experiencias había quizá a lo mejor fuimos un poco pioneros en América Latina usando esto pero vamos desde el punto de vista de por lo menos del sistema de salud a lo mejor en iniciativas pequeñitas pues había más pero realmente es muy importante el uso de tecnologías para que ese concepto de la determinación social de la salud deje de ser algo teórico y realmente se pueda usar en la práctica y eso al final implica usar tecnologías móviles y luego procesamiento de los datos que se generan que se aproxima mucho al Big Data no llega a ser porque son datos tampoco tan grandes o tan sofisticados o tan masivos pero sí realmente es un tema que poco a poco según avanza más el estilo preventivo que el curativo pues va a ser más relevante ¿verdad? ok vamos a ver hacemos una más terminamos ¿os parece? 10 Rosana consulta de base de datos científicas Rosana Victoria ¿sí? 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 Ya estamos viendo pantalla completa y listo, ahí va. Gracias. La consulta de base de datos científicas, ¿qué es una base de datos? La base de datos es el conjunto de información estructurada en registros y almacenada en soportes electrónicos legibles desde un ordenador. Cada registro constituye una unidad autónoma de información que a su vez está estructurada en diferentes tipos de datos que se recogen en dicha base de datos. Una base de datos se crea y mantiene en forma continua con el objetivo de resolver las necesidades de información concretas de un colectivo, una empresa o un conjunto de la sociedad. Los orígenes ya los habíamos visto en clase y por eso no quise entrar ya mucho en el tema, pero lo principal dice que empieza en el siglo XX la recolección de la información y se empieza a socializar mediante revistas de resúmenes. Ya en los años 70 se automatizan y facilitando la consulta y distribución de la misma información. Principalmente son producidos por empresas privadas como públicas. Traté de resumírselos en esta diapo. La tipología de las bases de datos dice que puede ser por organismo productor, modo de acceso, la cobertura temática y el destinatario, la cobertura documental y el modelo de tratamiento. El organismo productor dice que la información puede ser de acceso público y acceso privado. El acceso público al que cualquier persona puede accesar. El acceso privado prefiere que va a ser preferentemente de una organización en específico y la información puede ser de uso interno, datos comerciales y por cooperación en red. Datos comerciales y por cooperación en red manifiesta que generalmente lo tienen con proveedores o servidores de la misma empresa que entre ellos mismos están intercambiando información para hacer funcionar algún plan o proyecto. El modo de acceso refería que podía ser local, en CD room y en línea. Son las diferentes formas de accesar a dicha información. La cobertura de la temática y el destinatario manifestaba que podía ser de múltiples disciplinas o especializadas. La cobertura documental puede ser un documento único o que se reúnen varios documentos. Y el modelo de tratamiento de documentos en ese refería que se trataba más que todo a los sumarios o el análisis en sí del contenido. Para entrar directamente en la base de datos de las ciencias de la salud. Dice que son tres las más consultadas que es BUMER, el SINAL y el SCOPUS. El PUMER, este, o sea, la importancia de recalcar de esos tres son mediante suscripciones. No sé si me oyen porque me sale que la conexión está. De repente se robotiza un poquito, pero te recuperamos. Ah, ok. Lo que les estaba diciendo, el PUMER es el único que es gratuito. Y el SINAL y el SCOPUS, estos son mediante suscripciones. Y el PUMER, este, o sea, el PUMER, el PUMER, el PUMER, el PUMER. Y la información que mantienen ellos es, o sea, da como, como decirles, o sea, por lo mismo que paga, o sea, tiene como otro nivel. En cambio, Pumet igual tiene, Scopus, él tiene el 100% de lo de Medline más la función de herramienta de evaluación de producción científica. Es el perfil del autor, herramientas de evaluación de producción científica, el perfil de la institución, rastreador de citas, índice y análisis de las revistas. Y era importante hacer como la, la, la relación de Pumet y Medline, que Pumet dice que es la, como la base de referencias, pero Medline es la que posee la base de datos y que data desde los años 60. Y eso es todo. ¿Tiene algún comentario? ¿No? Pues yo para variar, sí. Una de las cosas más sofisticadas sobre el uso de este tipo de acceso, de acceso masificado a un montón de información que se publica, que se investiga y se publica. Eventualmente, se sintetiza en algunos, algunas propuestas, generalmente de acceso privado, lamentablemente. Es toda una discusión ética, ¿verdad? ¿Hasta qué punto los resultados de la investigación médica acaban siendo un mercado accesible solo para quienes tienen capacidad, poder adquisitivo? Y eventualmente con algunos mecanismos que, por ejemplo, tiene la OMS para que determinados países que demuestran tener poco poder adquisitivo, pues tengan un acceso diferente, digamos, abierto a diferentes bases de datos de publicaciones, ¿verdad? Como es el caso de El Salvador. Entonces, por ejemplo, el seguro, el ministerio, la Universidad de El Salvador, pues tienen un acceso especial, gratuito para todos sus profesionales. Pero a esas bases de datos de consulta, ¿verdad? Y por supuesto, pues como es Scopus y demás, pues ahí hay una serie de mecanismos de inteligencia no artificial, sino humana, que criban todas las publicaciones, hacen revisiones sistemáticas, compaginan, de alguna manera, estudian, digamos, las últimas publicaciones y efectúan recomendaciones. Hay servicios, por ejemplo, al ministerio llegaban una gente que se llama UpToDate a querernos vender ese servicio increíblemente bueno. No hay ninguna discusión. Entonces, te hacen un estudio por cada patología prácticamente, te hacen un estudio, hay una serie de especialistas súper buenísimos, o sea, la caña del mundo, que estudia todas las publicaciones sobre un determinado tema y te hacen una revisión especializada de todas las varias redundancias, revisiones de publicaciones, de los estudios disponibles y al final te hacen una síntesis de todo lo que se ha publicado y te mantienen actualizada una serie de recomendaciones terapéuticas para determinada dolencia. Nosotros llegamos al punto tan lindo, claro, era pura prueba, ¿verdad? Porque eso valía un montón de plata. Ellos te vienen así como, te lo doy un año gratis, pero luego pague, pague, de poder conectar el expediente clínico electrónico y buscar en la base de datos de UpToDate cuál era la revisión, ¿verdad?, de medicina basada en evidencia de todo lo que estaba en ese momento, publicado hasta ese momento y que esta gente de UpToDate se encargaba de mantener actualizado para que el profesional sanitario está con el paciente, le pulsaba el botoncito, eso lo llegamos a hacer, en el SIAP del Rosales, le pulsas al botoncito y automáticamente te sale la revisión de UpToDate de ese diagnóstico que tú acabas de seleccionar con el código de CIE10 y te está diciendo básicamente lo que tienes que hacer, ¿sí? Porque obviamente en qué momento vas a tener tu tiempo con un paciente para poderte ir al PubMed a buscar todas las últimas publicaciones y a decir, bueno, si esta es mejor que esta otra por esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, en este momento ya hay un nivel de sofisticación muy grande respecto al tema de bases de datos de publicaciones médicas. Lamentablemente todas o la gran mayoría de las buenas son privadas. A los sistemas de salud probablemente les conviene mucho hacer ese esfuerzo de pago. Obviamente a los especialistas que hacen ese tipo de revisiones, pues alguien les tiene que pagar. Lamentablemente no se trabaja tanto por el amor al arte, sino que hay cierta justificación para obtener un ingreso a cambio de ese conocimiento o esa experiencia. Pero eso está siendo posible de nuevo gracias al acceso instantáneo a todas las bases de datos de publicaciones y estudios, revisiones sistemáticas que se realizan en el ámbito médico, ¿verdad? Entonces, igual, en nuestros sistemas públicos y privados de salud, pues poco a poco vamos a tener muchas más oportunidades de acceso sistematizado o resumido para no tener que hacer una búsqueda tan rudimentaria como antiguamente había que hacerla, ¿verdad? Que tú ponías un tema o ponías una serie de palabras clave, te tiraba cualquier cantidad de artículos y tenías que ponerte a leer los abstracts para ver si realmente aplicaban o no aplicaban. Ustedes lo han hecho, ¿verdad? Y saben que no es precisamente fácil hacerlo a la vieja usanza por muchas computadoras que utilizas para hacer ese tipo de búsqueda, ¿verdad? Es mucho más práctico tener esa síntesis que alguien experto ha hecho previamente. ¿Algún comentario, alguna cuestión? Si no, damos por cerrada ya nuestra sesión de hoy. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, pues entonces, que tengan buen provecho y nos vemos el próximo miércoles a las 7. He puesto un mensajito en el foro de avisos de que nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde para hacer el segundo intento y concluir con las presentaciones correspondientes a esta unidad. ¿Sí? Está bien, gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Para cuándo? ¿Miercoles? Miércoles a las 7. Si alguien tiene algún problema con eso, me avisa. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Gracias. Gracias.